Creo que no será muy útil para la obra de teatro. Déjame ver. No me sirve. Las mujeres son un estorbo, ¡vete! Eh, hola. La verdad no tengo mucho que comentar para empezar el vídeo. Solo os puedo decir que estas navidades, pues, me ha dado por hacer maratón de Periz de Doraemon, de las que veía en mi infancia. Así que pensé que podría sacar partido para traeros contenido gracias a ellas. Por ende, para empezar este 2024 con el mejor pie posible, hoy vamos a ver la primera película que me dio por ver en estos días. El Imperio Maya. Dejémonos de relleno y de chorradas y empecemos de una vez. Esta película es una de mis favoritas del gato cósmico y le tengo mucho cariño de cuando la veía de niño, pero el paso a la vida adulta me ha cambiado bastante la perspectiva en referencia a este largometraje en las dos o tres veces que lo he visto en los últimos meses. Al volver a ver la película y comparándola con otras películas de Doraemon, he de decir que me ha dejado hasta cierto punto insatisfecho. No del todo, pero sí un poco. Aunque antes que nada vamos con una breve sinopsis. Doraemon y el Imperio Maya nos relata la llegada de nuestro quinteto favorito al país de Mayana a través de una brecha en el espacio-tiempo producida en el agujero del tiempo del gato cósmico. En dicho reino se encuentran además con Tio, el príncipe del denominado País del Sol, que se parece encima a Nobita y quien busca hacerse más fuerte para enfrentarse a la malvada hechicera Ledina, una bruja que fue expulsada del país por jugar con magia oscura y que, de hecho, maldice al País del Sol de manera que la reina, la madre de Tio, caiga enferma. Para hacerse más fuerte, Tio y Nobita optan por cambiarse de forma temporal, ya que el príncipe cree que en Japón podrá encontrar un arma con la que acabar con la hechicera al ver la magia que hay ahí, o bueno, la magia que usa Doraemon, ya que el gato la fastidia bastante. La historia se basa en cierta medida en la novela americana El príncipe y el mendigo de Mark Twain, ya que trata sobre un mendigo y un príncipe de apariencias similares que prueban a vivir la vida del otro de forma temporal tras cambiarse la ropa. De hecho, esto es algo que yo conocí, sobre todo, y que yo creo que los fans de Goshua Oyama y de Monkey Pants reconoceréis, gracias al especial de televisión de Lupin III contra Detective Conan, en el que uno de los personajes principales, Ran, pues se intercambia con la princesa del reino de Vespania de esa película, bueno, de ese especial, que se parece mucho a ella. No tanto en carácter, pero sí en físico. Pues todo este embrollo lleva a varias escenas en las que vemos a Nobita acostumbrándose a la vida del príncipe, dando además una nueva imagen de Tio ante varios personajes, ya que este es en realidad un chico bastante grosero, bruto, violento, arrogante, un niño consentido con aires de grandeza por su alto estatus social, aunque al menos Nobita os puedo decir que las pasa putas con los entrenamientos. Y en cambio, Tio se tiene que adaptar a un territorio inexplorado, con tecnología que no conoce, en escenas que, si me preguntáis, tienen su gracia. Aunque la verdad, nunca entendí realmente cómo cree que en Japón puede encontrar algo con lo que derrotará a Ledina. Pero sí que es cierto que le ayuda, a fin de cuentas, ya que todo el mundo en el reino de Mayana, o bueno, por lo menos los niños con los que entrena, se contienen con él al entrenar, e incluso dicen que es un consentido y que no es digno de hacerse cargo del reino. Y esto lo dicen, claro, a sus espaldas, los muy asquerosos. Pese a todo, el príncipe del país de Mayana es el personaje que para mí tiene la mayor importancia de la película, que el que desarrolla bien la película por su evolución. No es algo innovador, que no se haya visto con otros personajes antes, pero sí que es cierto que Tio es el verdadero protagonista de la película. A lo largo de esta, el personaje debe aprender no solo a ser un digno sucesor y futuro rey del país del sol, sino a confiar en aquellos que le rodean. De hecho, tengo que decir que el discurso que suelta al final de la película cuando está subiendo a la cima del templo diciéndole a Ledina que si tiene que sacrificar a alguien que sea a él y no a Nobita, y que si no puede salvar a un amigo, pues no será un digno rey. Es que me parece brutal lo que dice. Él ha venido de un país muy lejano y además es amigo mío. Te ordeno que lo sueltes. Si vas a sacrificar a alguien, ¡sacrificame a mí! Si no puedo ayudar a un amigo, ¿de qué me sirves el príncipe? Nobita, gracias a ti, por primera vez he conocido la verdadera amistad. No permitiré que sacrifiquen a mi amigo. Pero lo peor de todo es que, si bien es cierto que Tio es el que carga con toda la película, el resto de personajes quedan en muy segundo plano, tanto propios de la serie como exclusivos de esta película que cumplen a duras penas. Algunos más que otros, eso sí, ya que, por ejemplo, Shizuka está de relleno como de costumbre, aunque le puedo dar un puntito por formar parte del desarrollo de Tio cuando le dice que no le gusta cómo se comporta, aunque a su vez nos trajo una escena afunable en nuestros tiempos. Después está Gigante, que tiene alguna escenilla puntual, y su vínculo con el maestro y hasta con Tio, pues también me gusta bastante. Una pena que no se vea demasiado esto último, creo que tenía demasiado potencial. Si me preguntáis, me hubiera encantado que en la escena del Sakadi, que es el fútbol este que juegan con los niños estos, pues que jugase Gigante en vez de Nobita. De hecho, en mi opinión, podría haber sido un mejor protagonista que Nobita en esta película. Y finalmente está Asuneo, que ayuda a algo con el control teledirigido al final, pese a que la verdad tampoco hace mucho en el resto de la película. Parece algo sacado de último momento en plan, ¡Coño, es verdad que teníamos a Asuneo! ¿Y qué pasa con los propios del largometraje? Pues a ver, tenemos al maestro Isumai, que no es que resalte mucho, aunque la verdad me parece un tío que me cae bien, tengo que decirlo, y Kuku, su hija. Esta chica cumple básicamente el típico rol de interés amoroso, pese a que no tenemos el contexto de la relación que tiene con Tio. Son amigos de la infancia, tienen algún vínculo más profundo, no lo sé. Y en el tercer acto solo sirve de cebo por parte de la villana, con el fin de que el príncipe vaya a salvarla. Aunque al menos brilla más que Shizuka. Yo que sé qué pasa con los personajes femeninos en las películas, pero brillan más que Shizuka. Y bueno, eso sería todo. Y a ver, obvio, no cuento a Poporu, porque sirve para ser adorable y para tener alguna escena divertida, como por ejemplo cuando confunde a Nobita con el príncipe y le baja los pantalones. Ah, y además destaca por ser un cleptomano con síndrome de diógenes. Y hablando de Nobita, pese a que su participación en el Imperio Maya no fue tan cañera como en otras películas que recuerdo, sí que es cierto que su espíritu de compañerismo y su carácter es un pilar importante en la evolución del personaje, de Zio, perdón. Por lo que es un personaje, un elemento a tener en cuenta y se nos demuestra una vez más que el personaje pues funciona bastante bien en las películas, mucho más que en el anime. Y de hecho, creo que es de las pocas, o por lo menos de las que recuerdo ahora, en las que le doy más importancia a Nobita que al gato cósmico, que sigue siendo un personaje de apoyo decente, pese a que en esta película noto que está muy nerfeado. Sé que hay que generar tensión en ciertas escenas, como por ejemplo en la de la gruta con las serpientes, pero algo que voy a criticar siempre de las pelis de Doraemon, en las que pierde, en las que le roban, o en las que se le quema el bolsillo mágico, es que no saque aparatos útiles en las mejores situaciones, o que cuando lo podía haber sacado antes, lo saque más tarde, como comentaremos más adelante. Es que el tío tiene espacio para cosas normales, como teteras o cosas así, y hasta tiene el kit de terrorista. Pero es que siempre falla en las pelis. Dejando de lado a los protagonistas, el reparto de antagonistas tampoco es que me parezca la gran cosa. Creo que Ledina y sus secuaces podrían haber dado mucho más juego a la aventura, ya que solo tienen un par de intervenciones, y parece que se olvidan de ella por toda la película, pese a que es la que ha generado todo el mal en el país de Maiana, y la motivación principal de tío para hacerse más fuerte. Es que a ver, vemos a tío queriendo eso, ser más fuerte para poder vencer a la hechicera, y salvar a su madre. Pero no es hasta que se lleva a Kuku, que toma cartas en el asunto. Estamos hablando además de una hechicera corrompida por la magia oscura, y que fue desterrada del reino. Yo que sé, podría haberse usado más de su magia para separar al grupo principal, ya que ella quería que tío fuera solo a salvar a la joven. Hija de mi vida, tienes hasta la bola de una Naibaba en forma de calavera, y puedes ver todo lo que está pasando. ¿No podrías estar más atenta y poner más desafíos? Por no hablar de que como en muchas películas de Doraemon, el gato cósmico y el resto derrotan enseguida a sus lacayos. Al tío del cocodrilo lo hacen volar con el super chicle de globo, el guerrero este que se enfrenta gigante es planísimo, y es que no dice ni mu. Y el único que verdaderamente dio algo más de juego, tengo que decirlo, que me gustó un poco más, fue el ilusionista. Me gustó y me pareció un... No sé, que ofrecía más que incluso la propia Ledina. En cuanto a las escenas que más disfruté, tengo que decir que me encantaron las de Cío en Japón, las escenas en las que le vemos cooperar con Nobita, como por ejemplo en la del Sakadi, o cuando se enfrentan a Ledina en el templo, y los breves enfrentamientos contra la bruja y sus secuaces, pese a que son paupérrimos, pero están bien, están decentes. El resto fue un poco regular. Si eso salvaría un poco de la hoguera, las escenas en las que vemos como Nobita ejerce el papel de príncipe, demostrando una faceta más amigable del heredero al trono. Y además conecta con Cúcu de una forma bastante tierna, pese a que, la verdad, no haya muchas sospechas de personajes del entorno, pero lo demás raspa un poquillo. Ah, y el final me pareció una mierda, así de claro. Es que yo no sé qué me pasa con muchas de las pelis de Doraemon, pero es que los finales me parecen siempre muy apresurados, y con muy poca chicha. Y tengo que decir que el clímax del Imperio Maya es uno de los peores climas en una peli del Gato Cósmico. Os pongo en contexto. Nobita y Zio derrotan a la bruja enseguida, gracias a la ayuda de Suneo, que le tira la calavera con la que puede, con la que va a matar a los chicos, pero la derrotan enseguida de dos golpes, literalmente, se cae por las escaleras, y después, cuando envejece, va lentísima a derrumbar el templo, con un mecanismo que está literalmente en cuenca, mientras que los habitantes del Reino del Sol la dejan ir tranquilamente, se quedan mirándola mientras va a la cosa esta, al pilar, para activar el mecanismo. No es hasta que está a punto de llegar que el maestro Ishumai mete el turbo y va a pararla, tócate la polla. Habéis tenido literalmente un lustro para detenerla, porque es que se mueve a un centímetro la hora y esperáis hasta el último minuto. Y encima, Nobita y Zio, pues, nos dan una escena emotiva en la que vemos que están a punto de palmarla, pero bueno, me gusta mucho cómo plasman la relación de estos, pero Doraemon los salva. La historia concluye con que despiertan a Kuku a lo Blancanieves, que tiene, no sé, es un simbolismo de la peli, yo qué sé. Tíos es nombrado Rey del Sol y su madre se recupera, por lo que nuestros personajes vuelven a Japón, ya que el agujero del tiempo está empezando a fallar y tienen que volver por si acaso se cierra y no pueden volver. Eso tras despedirse de Poporu y dar a entender que no podrán regresar jamás a Mayanna. Aunque bueno, tengo que decir que en algunas películas como por ejemplo la de las mil y una aventuras, daban a entender que podrían volver a visitar a estos personajes que conocieron en la aventura. De igual manera es que podrían ir con la máquina del tiempo y la puerta mágica a la época de los Maya e ir al Reino del Sol. Volveremos para visitarle. Eso es, la próxima vez le traeré el cuento de Sinbad al Marino. Sé que no le puedo pedir mucho al final ya que obviamente no es un shonen, así que no puede ofrecernos a lo mejor duelos épicos, es un Kodomo a fin de cuentas. Pero tampoco tiene por qué ser un shonen para ofrecer un final más digno, ya que por ejemplo las pelis de Detective Conan, que bueno, son de misterio y con toques de acción, suelen tener unos clímax bastante épicos o muy naturales que hacen que el viaje, pese a que haya películas peores, haya merecido la pena. Son muy satisfactorios. En cambio, muchas de las pelis del Gato Cósmico se echan un poco a perder por el final. Si le sumamos que en ocasiones se me hacía un poco lenta, pues la experiencia no es del todo agradable pese a que sea un producto bastante tragable y muy entretenido. Eso siempre. Como en todas las películas del Gato Cósmico que adaptan mangas, hay algún que otro hueco argumental sin resolver que sí que se plasma en la versión de papel y tinta, diferencias que pueden beneficiar o empeorar el producto y dudas que se te generan en ciertas partes, pese a que en esta creo que no se notan tanto o no abundan tanto esas dudas. Eso además de alguna que otra conveniencia como el por qué Doraemon no usó antes los patines quien sea a donde sea para salir de la gruta en vez de jugársela con unos gorrocópteros escasos de batería, que parezca que todos han comido la gelatina traductora y que se entiendan entre sí cuando solo lo vemos al principio cuando intenta comunicarse con Cío, que Gigante sepa usar la máquina proyectora de escenarios aunque bueno, esta es una chorrada en realidad o incluso hacer frente a un guerrero experimentado que no se contiene tras solo una sesión de entrenamiento, que nadie note nada extraño o fuera de lo normal salvo a lo mejor alguna duda sobre el contraste de comportamiento de Cío o que vean a Nobita con ropa de calle en vez de la armadura, en fin, que hay bastantes cosillas. De hecho, tengo que decir que la escena de los patines la que he mencionado al principio me cabrea un poco y tiene que ver con lo que os he mencionado antes de los aparatos de Doraemon, ya que con ellos puedes surcar cualquier superficie pero no lo saco antes. Lo peor es que ambas escenas están separadas por dos minutos por lo que están muy cerca la una de la otra y queda como un contraste un poco brusco. En mi opinión, en mi opinión. La versión de papel y tinta hace algunas de estas cosillas, no todas, más naturales. Por ejemplo, lo de Ledina, lo de que mueve en manga un bloque del templo para derrumbarlo en vez de irse al quinto coño y que nadie la detenga. Me parece algo más creíble que la gilipollez de la película. Aunque a su vez me hace preguntarme cómo coño ha aguantado tanto en vez de derrumbarse si era tan sencillo tirarlo abajo usando dos bloques o moviendo dos bloques y que caiga como un castillo de naipes. No sé, lo noto un poco extraño. Además, tengo que comentar que ciertos diálogos en la parte en la que los personajes van en busca de Kuku no me terminan de cuadrar con el contexto, como que me sacan un poco de la situación. Es decir, tienen menos de 24 horas para salvar a la chica de la ceremonia del banquete y de las manos de una temible hechicera y de hecho también pierden al maestro en una muerte posiblemente segura y después les vemos tan felices patinando sobre agua haciendo algún que otro comentario gracioso también. A ver, me descuadra un poco que se pierda esa sensación de urgencia que tiene el rescate de Kuku. Aunque bueno, teniendo en cuenta el tipo de producto y el público al que va dirigido lo puedo llegar a entender. Pero, ¿sabéis? es un contraste que se nota, sobre todo cuando lo ves con cierto punto de vista crítico. Pero vamos, no es que abusen mucho del humor y las interrupciones cómicas. Eso sí, ¿sabéis de lo que sí que abusan en la película? De los personajes sobreviviendo a caídas debete a saber tú cuánto de altura. Por ejemplo, en la escena de la gruta el maestro Ishumai se cae desde una gran altura al agua y vale que son películas para niños, pero no sé, sigo sin creerme que haya logrado sobrevivir a una caída así con nada más que un par de rasguños y esto aunque haya caído en el agua porque sí, salía empapado en una escena, pero una caída de gran altura le hubiera matado como si el agua fuera cemento. A ver, no digo que lo macies si quiere ser family friendly pero también me descuadra un poco que solo tenga eso, un par de rasguños de nada y que sea capaz de hacerle frente al matón de Ledina sin apenas esfuerzo cuando debería estar reventado por dentro. Y no solo él, sino puedo decir lo mismo de Ledina que se cae desde lo más alto del templo hasta lo más bajo, Theo también se cae de los cielos cuando se libra de los pájaros y tan solo se casca al pie. Coño, Doraemon en la escena final podría haber dejado a Nobita y Theo caer y estos hubieran sobrevivido. No dicen que encima los niños son de goma. El apartado sonoro y esas melodías más exóticas que usan para la película pues me gustan bastante. Creo que es de las películas de Doraemon cuyo ambiente sonoro me parece el más cuidado. Solo con recordar que la intro de la película en japonés la canta el coro de niños de Viena acompañando a una fantasía para los fanáticos de los furros en formato animado, por no hablar también de la canción principal de la película que es que me parece preciosa y la animación en general es bastante buena aunque tengo que admitir que la calidad del vídeo es pésima. Yo lo siento pero esta es la versión que tenía en el disco duro y he visto y he buscado la película en castellano por cielo y tierra y solo la encontraba con esta calidad. Y os digo que el audio encima es incluso peor. Quiero concluir diciendo que es una película decente. Viéndola con ojo crítico la que formaba parte perfectamente de mi top 5 pierde bastantes puestos porque tiene porque lo único bien aprovechado es el príncipe Cío y hasta cierto punto Nobita. En varios aspectos es muy mejorable ya que noto que no aprovecha del todo a otros secundarios hay ciertas cosas que no me convencen se puede hacer bastante lente en alguna ocasión y su final que me parece uno de los peores en películas de Doraemon. Incluso con esas sigue siendo una película entretenida disfrutable y con la que al menos puedes aprender algo de la cultura maya. Además tengo que decir una cosa en serio qué nostalgia me dan las voces de los personajes del doblaje de Barcelona. Os juro que me encantan estas voces y sí incluyo también al gato cósmico fumador de 40 años. Pero en fin se acabó el vídeo. Llevo literalmente media hora hablando grabando el vídeo tened en cuenta que he tenido que regrabar alguna que otra frase y la verdad no pensaba que me fuera a tomar tanto. He de decir que revisitar las pelis de Doraemon me parece simplemente maravilloso es como un golpe directo en la infancia. Me gustan muchísimo más que la serie y siguen siendo eso productos muy entretenidos. Y a ver soy consciente de que criticar cosas de la infancia o películas para niños en teoría con una perspectiva más adulta y crítica no es justo se pierde esa magia de la infancia. Pero vamos os aviso de antemano que estas pelis me siguen gustando incluso con los errores que he resaltado del imperio maya ya que se me siguen haciendo muy amenas muy entretenidas y son como mis pelis de confort a las que siempre acudo cuando no tengo nada que ver bueno lo mismo con las de Shin Chan también. Pero bueno que creo que no tengo mucho más que comentaros ya me diréis si os ha gustado el vídeo y si a vosotros os gusta esta película ya me comentaréis en qué aspectos estáis de acuerdo en qué aspectos no estáis de acuerdo conmigo en fin si queréis ver más vídeos así que sepáis que podéis suscribiros si queréis y además en la descripción os dejo las redes sociales del canal por si lo que sea por si queréis seguirme o interactuar conmigo. Y ya está nos vemos en un futuro vídeo Seguido Next Illusion ¡Gracias! 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 ¡Gracias!